Gracias. Mi camarita no ha comprado cámara nueva. No, no, mi chorita la compro. Cámara está en las últimas. ¿Qué va, muchachos? Hola, la manipulamos ahora. Hola, profe. Ah, mire la discusión. Bendita cámara. ¿Qué va, muchachos? Hola, profe. Qué alegría verlos. Lo mismo, profe. Estoy madrugando por aquí. Lo estoy entrando, profe. Y la profesora Paula. Bueno, súper bien. Bienvenidos. Un saludo para todos especial. Y me alegra verlos. Espero verlos pronto, ojalá. Desde el colegio. Ojalá los veamos pronto. Bueno, listo, muchachos. Tengo conectaditos 23. Me falta todavía. Yo sé que hoy nos tocó madrugar un poquito más. Pero bueno. Pero es mejor, como en los viejos tiempos. Ah, sí, muchachos. Recuerda los viejos tiempos. Sí, claro. Bueno, un saludo para Yailin, para Selene, para Juan Bartolomeo Martínez. Bueno, para todos. Bueno, comencemos entonces nuestra clase. Bueno, ya después de hace algún tiempito que no nos vemos. Pues nada, muchachos. Decirles que aquí seguimos. Aquí seguimos plantados y parados en la rayita, como dicen. Dando cara, siguiendo adelante, porque no nos podemos quedar ahí, esperando que las cosas pasen automáticamente. Sino que hay que luchar. Hay que luchar siempre. Así sea, hasta con la piel, dicen por ahí. Bueno, vamos a hacer la oracióncita para comenzar este día. La oracióncita, no, no le pongamos diminutivo, pongámosle aumentativo más bien. Vamos a hacer la oración poderosa. Bueno, y no está David, lo que hemos dormido, a Vinci, que es el espíritu de este salón. ¿Qué pasó, hermano, con su fondo virtual, hermano? No, profesor, es que a mí no actualizaron el computador, entonces no tengo todos los fondos. Entonces voy a buscarlo. Ay, a mí me pasó igual que eso, pero Ana María ya está, ya lo tiene listo. Ya está Jesús ahí. Bueno, y ya está María Paula. Mira, en este salón tenemos de todo. Entonces, bueno, eso me encanta. Eso me encanta porque a veces uno dirá, este, este, este profesor, mire lo que le pone a hacer a los niños, pero son ustedes los que proponen, están ahí. Así que una oración, ¿no? Nunca, nunca está de mal, nunca se daño. Así que en esta mañana, el viernes, si hoy es viernes ya, el viernes 16, viernes 16 de julio del 2021, hablamos con nuestro papá del cielo y le pedimos y le agradecemos por todo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros, tú, reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del todo mal. Amén. Este Padre nuestro, pues es producto de una pregunta que le hizo el apóstol, no sé si fue Mateo o si fue Pedro, que le dijo, Padre, ¿cómo debo enseñarme a orar? Y le enseñó la oración del Padre nuestro. En el Padre nuestro, pues básicamente resume lo que nosotros debemos tener en el corazón y es una síntesis, pues de los principios y el amor de Jesús, plasmado en unas cortas y sencillas palabras. Básicamente, nos invita a vivir el cielo en la tierra. Dice, venga a nosotros tu reino. Y ese reino viene a nosotros, pues a través de la integridad, a través de la honestidad, a través de la verdad, a través de cultivar buenos sentimientos. Señor, te pedimos, Señor, que en nuestro corazón siempre haya bondad, buenos sentimientos, buenas cosas. Y te damos gracias, Señor, porque podemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden o tal vez a veces ni nos quieren ofender, pero nosotros nos ofendemos por todo. Así que hoy los perdonamos. Tal vez antes de que nos ofendan. Y que ese perdón no se convierta ni hechos y semillas de amargura, ni de odio en nuestro corazón. Te pedimos que podamos vivir con ese amor que tú promueves y profesas en tu palabra. Ese amor que no espera nada a cambio, porque definitivamente los seres humanos somos ambiciosos. Y yo doy, pero si tú das. Y yo te regalo, pero si tú me regalas. Y yo te digo que te quiero, pero si tú me dices que me quieres también. Y hoy te pedimos, Señor, y es tu mandato a dar sin esperar recibir nada a cambio. Y te damos gracias porque estamos bien en casa. Y te damos gracias, Señor, porque estamos aquí conectados, porque nos regalas un nuevo amanecer, porque nos premias y nos das ese gran regalo, ese presente. Ese presente que quiere decir regalo. Y nos regalas un día más. Para ver el sol, tal vez lluvioso, las nubes, tal vez llovió, tal vez está haciendo frío. Pero es el día que nos regalas, Señor. Y estamos muy agradecidos. Te damos gracias por este viernes 16 de julio. Y te damos gracias por la vida de todos y cada uno de estos estudiantes que se conecten en esta mañana. Te pedimos que bendigas sus vidas, que bendigas a su familia, que bendigas su corazón. Que bendigas su salud, porque es un preciado tesoro en este tiempo. Cuidar la salud. Y no solo la de ellos, sino la de la familia entera. No solo la de papá, mamá, hermano, sino extiende esa bendición y protección a todos los Belande, a todos los Araujo, a todos los Lozano. Y así coloque su apellido allá. Y declara esa protección. Y no solo la familia de parte de... De papá, sino también a los días, la familia de parte de mamá y a toda la familia. Y te pedimos por todos esos enfermos que tal vez ya pasaron de moda las noticias. Tal vez ya no la moda es el COVID, ya está pasando de moda. Pero sabemos que está acá y se está quedando. Y está fuerte. Pero hoy te pedimos por todos esos enfermos que están tal vez en la clínica. Y te pedimos por la paz, Señor. Y te pedimos que abraces a todas esas personas que han perdido un ser querido en este tiempo de crisis y de dificultad. Tal vez se perdió un familiar. Entonces, coloca, Señor, ese abrazo consolador para esa familia. Abrázalos en su dolor, pero con la satisfacción y con la convicción de que... Ya están presentándose o ya se presentaron delante de ti. Así que ponemos este viernes en tus manos y este fin de semana en tus manos. Dándote las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, muchachos. Qué bonito y qué chévere. Bien, muchachos. Ahora, bueno, sigue el segundo punto. A mí ya se me va olvidando el rollo. Vamos, es con la foto. Sí, estamos de lugarita. Pues, bueno, chévere. Amanece uno con el ojito hinchado. Con el ojito hinchado todavía. Pero, bueno, aquí estamos. Listo, vamos a tomar con la fotito. Percibe uno que... A esta hora hay más de uno que está todavía... Que está durmiendo. Mire, ahí está Andrésito con la mamita. ¿Sí? Sí, profesor. Ah, bueno. Igual, cada papá, cada mamá, dicho orgulloso de sus hijos, ¿no? De sus hijos y son los hijos que Dios les regaló a cada papito. Entonces, chévere, chévere, esa unión familiar. Y a veces uno cree que sus papitos van a estar ahí siempre. Y definitivamente la vida no es tan fácil. Entonces hay que valorarlos, hay que respetarlos, hay que honrarlos. A los dos, a papá y a mamá. Tal vez no vivimos con el papá, tal vez no vivimos con la mamá. No importa. Pero hay que honrarlos y hacer las cosas no para ellos, sino de alguna manera uno tiene que enaltecer su apellido o sus apellidos y sacar adelante todas las cosas con calidad, de la mejor manera. Listo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a tomarnos la fotito. Un saludo para Paz, para Querensofía, la rancherita, para Javier Iván, que está desde la finca. Para Niel Santiago, para Juan Sebastián Sichacá, bueno, para todos los que prendieron su camarita. Yaelín, que está ahí detrás de la cámara. Listo, vamos a tomarnos la foto en 3, 2, 1. Eso, listo. Vamos a ver cómo quedamos, cómo quedó esta foto, muchachos. El cielo en la tierra, señores. Bueno, no sé, se me metió ese tema del cielo en la tierra. Vivir el cielo en la tierra es disfrutar de la vida definitivamente. Soñar con que estamos en el cielo, que no hay que estar en el cielo para poder disfrutar. Listo, hoy estamos a viernes, viernes 16 de julio del 2021. Esta es la superclase B, tecnología, grado sexto. Bueno, no les niego que me he desconectado un poquito. Estas vacaciones, caramba, me desconecté. Y bueno, afortunadamente se pudo viajar un poco. Se pudo... Ah, mire qué bonita esa foto. Mire, Daniel Santiago quedó todo, todo Sena y todo. No, profe, no apareció la imagen que quería. Da Vinci salió, fue con los muñequitos de... De... Muñequitos ahí, no sé. De Rodros. Sí, profe. De Rodros. Yo quería ver. Ahí está, mire, Andrés Sebastián y Guedalí. Le voy a ir mostrando los ratones ahí, los dientecitos. Y Juan Sebastián ahí mostró su dibujito. Bueno, mire, Sofía Céspedes, que no la ha saludado. Miren qué belleza Sofía Céspedes, se nos creció la chinita. Bueno, y ahí estamos todos. Listo. Súper guapo, súper guapetona. Bueno, recuérdenme, por favor, que yo estoy un tris perdido. Pero antes de que ustedes me estén recordando, vamos a... Ah, bueno, aquí estamos. Listo. Pero yo guardo aquí esta información. Y antes de continuar, bueno, se estarán preguntando. Bueno, profe, ¿qué pasó con las notas? Vamos a mirar las notas. Uy, ¿qué pasó? Listo. Vamos a mirar las notas porque, bueno, a mí realmente, pues, las notas es como la última. Pero, pues, es con lo que los profes valoramos el esfuerzo y el sacrificio y la entrega de los estudiantes. Muy afortunado de tener un curso con ustedes. Por ahí tenía que nivelar algunos, pero, pero bueno, saludo y yo mando un abrazo a Damián, que tenía que nivelar y niveló. Creo que era Damián nomás. Bueno, y el hombre ahí se puso la 10 y bueno. Estaba muy sinvergüenzón ahí con todo el respeto que merece. Pero igual necesito tener este periodo mejor dicho. No se me ponga, no se me ponga que. No fue cuando vi lo del 40 y el 60 por ciento. Yo en qué momento me saqué 2 y 3. Ah, sí, no se lo acumulabas. 2 más 3 da 5 en definitiva. Se lo acumulaban los porcentajes, pero no le he parado tantas, tanta atención a eso. No, simplemente el que trabaja le va súper bien. Javier Iván, que está en la jinca. ¿Dónde está Javier Iván? Sacó 5 el hombre. Acerito, 4-5. Araujo, 5. Juan Nicolás Cáceres, 4-8. Queren, Sofía Larroncherita Camacho, sacó 5. Sofía Céspedes, 4-6. Laura Sofía Chico Azulque, 4-5. Cruz, Nicolás Cruz, 4-6. Angelito, 4. Arlet Selene Guzmán, 4-5. Jailin, de por fin aprendí a reproducir su nombre. Jailin, sacó 5. No me ha dicho nada Jailin. Hola Jailin. Jailin. ¿Cómo estás Jailin? Andrés. Ah, sí está por ahí. Andrés Sebastián Higuera, sacó 5. ¿Cómo va todo Jailin? Pasa Alejandra la Bonita, sacó 5. Laura Sofía Lozada, que se puso las pilas al final. Mire, 4-5. Mi queridísima y lindo Sano, ya me tiene acostumbrado a la excelencia 5. Muy bien. Jailin, Damián, bueno, ahí se puso las 10, ahí es nivelo. Juan Esteban Mendoza, bueno, 4-1, bueno, es con mucha nota, pero ahí. Espero que ponga las pilas, Juan Esteban Mendoza, cuéntamelo todo, cómo va a ser este periodo, y qué grabado. Lisset, Mariana Moreno, 4-7. Profesor Tostia David, creo. Ay, Da Vinci, se me lo salté, 4-9. 4-9, sacó Da Vinci. Bien, esa es una nota excelente. Tania Valentina Arjuela, 4-6. Ana María Muñoz, también de la Salteza, sacó 5. Ana María. Bueno, y Juan Esteban me estaba preguntando que qué he registrado en esta grabación. ¿Cómo le va a ir en este tercer periodo? No, no se comprometeron, pues, con nada. Lisset, Tania Valentina Arjuela, 4-6. Eric Martín Pira, 4-7. Sebastián Rígimo, 3-9. Hombre, anda como perdido. Johan Samuel Rodríguez, 4-4. Laura Sofía Rodríguez, 4-3. Santiago Rodríguez, niño, también. En este periodo estuvo, uy, ahí, pues, pandito pasó. ¿Qué pasó con mi querido Daniel? Que este periodo estuvo flojito. Laura Sofía Sáenz, 5, no la vi por ahí. ¿Quién se conectó? Laura Sofía Sáenz. Así que no está. Isabella, tampoco la vi. ¿Sí está Isabella? Sí, profe, aquí estoy. Hola, Isabella. Ya es que como no vi la matica, te siento en tu cabeza. Juan Sebastián, sí. Ya no la dejaron plantada, profe. Ya no está plantada, desde que ya no la volvieron a dejar plantada, ya. Ya no la volví a encontrar. Ya no la arrancó de plantada. Sí. Andrésito Sáenz, 5, Marian, Camila Zamora, 4, 9, y Juan Manuel Martínez Pecho Peludo, 4, 9. Y no sé si me faltó alguien. ¿Alguien se quedó por fuera? ¿Alguien le faltó su nota? Diga de una vez o calle para siempre. Ahí están las notas, muchachos. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todos completicos? Bueno, entonces, si nadie dijo yo, supongo que están muy satisfechos con su nota y muy... Están bien con su notita. Yo creo que me fue muy bien. ¿A quién, a quién? Bajemos la nota entonces. Mentiras. Ahí ya voy a dejar esas notas. Si no, fue súper bien y bueno, es producto. Ha sido, ha sido chévere el trabajo que han hecho ustedes. En cuanto al trabajo en el modo, bueno, vamos a ver en qué vamos. Nosotros, yo estoy perdido. Ustedes tampoco se acordaron. No me recordaron en qué íbamos. Según tengo entendido, íbamos en lo de Code, o en EGEM. Que le estábamos dando uno a ese tema. Ahora, veamos, veamos, a ver en qué estamos nosotros. A ver, todas las clases. Listo. ¿A dónde estábamos nosotros? Ahí está. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo. No, profe, porque tienes el 20-20. Está por ahí. Es que a veces necesito yo reciclar por ahí algunos elementos. Uy, video de lo disponible. Bueno, ahí toca mirarlo directamente en YouTube para poderlo ver. Te encerró YouTube, profe. Te dije que te lo iban a encerrar por cosas de Coffee Trade. Sí, y nos lo cerraron definitivamente. Bueno. Listo, bueno. ¿Qué todo el mundo hace? Ya que lo tienes guardado, vuelve lo azul. No, ahí está, ahí está. Dice que tiene un bloqueo para reproducirlo dentro de esta web. Pero el enlace está y el video está, mire. Por ahí está. Bueno, eso fue. Pero mira, ahí está el videíto. Ahí quedó. ¿Eh? Sino que tiene alguna cosa, no sé. Creo que vimos algo sobre los hologramas, no sé. Algo, algo puse yo de... Por algo nos lo bloquearon dentro del sitio. ¿Listo? Bueno. ¿Recuerdas que tú antes ponías música los viernes? Ah, ah, por eso nos lo bloquearon. Ah, sí. Porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro. Venga, a ver, de todas maneras, a ver. Pongamos música sin copyright. Copyright. Para YouTube, a ver. Alegre, además. Alegre. Ahora, también me di cuenta que la música, que son mezclas y demás. Miren. ¿Listo? No tiene copyright. Ajá. Las mezclas, ¿no? O cuando le aumentan la velocidad a alguna canción. ¿No acaba de ser? Ay, ahorita copyright. Sí, profe. Sí, copyright. Profe por Disney+. Ah, caramba. Puede ser. Bueno. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Profe, te voy a escuchar. Profe. Ah, ¿sí? Ay, becha. A ver. Ahora sí. Bueno, muchachos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y con la alegría del viernes vamos a continuar. Nosotros teníamos unos temitas, unos temitas planeados. A ver, voy a buscar mi archivito. Vamos a dejar el code de OLG hasta acá. Ya le dimos duro al code. Y me encanta que les haya ido súper bien. Por eso. Podemos trabajar un tema similar que es el de Scratch online. O es... Voy a mirar. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ah, bueno. Voy a buscar mi archivo. Espérenme un momentico. ¿Cómo es que se llamaba? Códigos. En donde habíamos escrito los temas. Los temas. Vamos a hacer otro. Si ya dejamos hasta aquí con todos. Y que sea otra cosa también de grupos. Otra en donde haya grupos. Bueno, el sexto, mire, tengo Mecanet. Programación por bloques. Scratch. O en blog. Code.rg. Y páginas web. Bueno, tengo estos... En la web. Scratch. 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 ¿Podemos ver Scratch unos... Sí, profe. Unos... Unas clasecitas. Estaba bien divertido. Estaba bien chévere. Así que lo podemos... Listo. Vamos a trabajar el Scratch. Una pregunta. Les voy a mostrar los temas para que lo oigan. Uy, dime. Una pregunta. Una pregunta. Por ejemplo, si hoy nos toca... Bueno, si todos los viernes nos toca informática de primera hora, ¿siguen siendo dos horas de informática o una hora? No, sigue siendo las dos horas. No, las dos horitas hasta las ocho y veinte. Pues de hecho es como una hora y veinte minutos, ¿no? ¿Sí? Y veinticinco. Ah, y veinte... Hasta las ocho y veinte, más o menos, vamos. De siete, ocho y veinte, que viene siendo una hora veinte minutos. ¿Listo? ¿Por qué quieres menos? Ah, es que como... Cambiamos el horario de que informática la primera hora. ¿Listo? Vamos a quitar la música. ¿Listo? Bueno, súper. Listo, entonces vamos a entrar en el tema del Scratch. Pero esta vez no voy a trabajar uno nuevito que está por internet. Este me gusta porque está disponible para tablet, para celular, para computador y está completamente en línea. Pero, pero yo estoy con curiosidad, Javier Ibal. No se me vaya, hermano. Cuénteme, ¿dónde está usted que estoy respirando azul clarito? Lo veo y... ¡Ay, caramba! ¿Dónde está? Cuénteme. Ve, cómase la salchicha, hombre. Tranquilo. De ese... De ese... Mira, hombre, pero... Te vas a dar bocado y no sé. ¿Dónde está Javiercito? Cuénteme, ya no me molesto más. ¡Ay, no! No, pues, profe, acá estoy en la finca de mis abuelitos. ¿En dónde es? ¿En dónde es? ¿En dónde? Es un pueblito, profe. Acá, ya, acá en la vega. Ah, sana. Bueno, Jim queda cerca de la vega, entonces, pues, nos quedó fácil acá de venir. Pues, esa es la vega por allá en Antioquia. No es la misma vega que Cundinamarca, por estos lados, sino más lejitos. Bueno, este muchacho está sabrosiando en la vega. Bueno, chévere, hermano. Ahora sí, ahora sí puede recibir el bocadito. Mamita, démele la salchicha ahora sí a Javier. Iván, hágame el favor. ¿Listo? Súper bien. Para de Javier, se huele el aire fresco. Claro, el hombre abrió el micrófono y... Respiramos aire fresco. Bueno, ¿listo, muchachos? Bueno, no sé, antes de comenzar, ¿alguien quiere contarnos algo? ¿Qué hizo en vacaciones? ¿Qué cosas aprendió? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué de pronto vio una serie? ¿Qué de pronto vio algo nadie? Profe, yo me vi la serie de Tom Cron, la de los híbridos. Ah, la de Sweet Toot, Sweet Toot. Ah, sí, sí, yo también. Chévere, chévere, me gustó. Y también tengo células nuevas, Profe. Uy, no, estos muchachos me han dicho. Sweet Toot, sí, estuvo bueno, estuvo chévere. Profe, esperando los nuevos episodios, la segunda temporada. Sí, Sweet Toot estuvo interesante, estuvo chévere. Muy bien, chévere, yo también me la vi, me pareció chévere. Y en Disney me estoy viendo la de Loki, Loki, Loki. Loki. Yo, profesor, estoy esperando. Y no nos puedes hacer un fan, mira, agarra tu celular, que se nota que es de buena calidad, graba con tu celular los capítulos de las series que nosotros te digamos, para que no dejan compartir pantalla ni nada. Estos dispositivos no permiten compartir pantalla, sino tocarlo. Profe, hicimos una reunión y Ángel no podía, se le veía negro. Y Profe, no se veía, se veía trabado y no podía. No, es que cuando Disney no se puede compartir, o no sé. No es propio ni Netflix. Ni Netflix. Pero Netflix. Todos esos tienen restricciones para compartir. Pero ayer íbamos a ver Disney con Sitchaka, pero nos distrajimos dibujando. Es que están, se ponen a piratear Disney. Bueno, listo. Entonces, ¿no? Ahí es lo que toca hacer como, eso que se reúnen varios familiares y entre todos paran y se comparten las cuentas. Así es que toca. Estoy esperando el venido. A economía. Vamos a ver con Netflix. Aro, hola. Aro, profe. Las familias. Mi padre de Astro. Sí. Los hermanos de mi padre de Astro pagamos cinco pantallas y cada uno tiene su pantalla. Y les toca con Netflix. Eso, y pagan cuantías como cuarenta mil, entonces les traba como de a siete, ocho mil pesitos. Pero ahora hay mucha cosa, ¿no? Está. Intercambiar una cuenta de Disney por una de Netflix. O la de Disney. La intercambió, Chino. La intercambió. Eso, o entre ustedes ahí se comparten. Lo que pasa es que cuando uno comparte, la idea es que uno suministra los datos, pero espera que no la compartan a alguien más porque no hay nada peor que... Que uno vaya a ver eso. Que uno vaya a ver algo y diga, no, sus pantallas están siendo utilizadas y uno es el que paga. ¿Y cómo? ¿Cómo así? Usted está manteniendo lo que está viendo. Estoy viendo Netflix y usted es el que paga. Y no puede ver. Yo no estoy viendo, bueno, el 21 lo empiezo a ver. Bueno. Amazon Prime, también está Amazon Prime, HBO, bueno, hay mucha cosa. Usted ha bajado bastante de lo que era al principio porque se va primero fue Netflix, ¿no? Porque literalmente le robó el protagonismo a todas las empresas de venta de películas por disco. Después fue Amazon Prime Video. Todo el mundo encantado con esa página. Sí. Sí, ya ha sido una competencia, pero Netflix aún sigue dando la pelea. Hay muchas series. Y aparte que... Originales de Netflix. Pero yo sigo grabando con Netflix. Exacto, hay muchas series y muchas páginas premium, canales premium como Star o como HBO. Se trasladaron a plataformas como Direct TV Go y series, ¿no? Que están exclusivamente en diferentes plataformas. Bueno, listo. Entonces, bueno. Entonces vamos a trabajar la parte del Scratch. Y hoy vamos a hacer un trabajito muy sencillo para recordar cómo se utiliza. Vamos a trabajar el Scratch. Entonces usted escribe Scratch en internet. O pues escribamos solo Scratch. Y les va a llegar a la paginita de Scratch. Scratch Imagine Program Share. Imaginar, programar y compartir, ¿no? Es como... Pero profe, mira cómo se está ahí. Profe, yo lo tengo descargado. Y se mete ahí. Listo. Este es el Scratch número 3. Es como la tercera versión. Se llama Scratch 3. ¿Has vuelto a dar click? ¿En Scratch? ¿En Scratch? Sí, donde dice Imagine Program Unshare. Listo. Listo. Entonces, este es Scratch. Lo voy a poner en la lupa para que se vea gigante. Gigante. Scratch. Ahí está. Y se van a meter en este primer enlace. Scratch. Imagine Program Unshare. Y se la meten ahí sin miedo. Y esta es la paginita. ¿Por dónde no aparece en español? Ah, bueno. ¿Dónde, profe? Si aparece en español, pues no pasa absolutamente nada. A mí me apareció así en inglés, pero no pasa nada al idioma. Ya le digo. Ope, ¿puedes enviar en el chat? ¿Cómo se llama? Listo. Vamos a mandar en el chat. El enlace. Vamos a mandar el enlace. Escriba ese. Ah, se me fue Panamaría. No más. Para todos. Vamos a mandarlo para todos. Ahí está el enlace. Scratchmeet.ed. Listo. Esto funciona igual y tiquitiquitiquitico en el celular. Funciona igual y tiquitiquitiquitico en la tablet. Listo. Y en el computador. Entonces me gusta este y lo recomiendo porque es súper compatible con todos los dispositivos. El Scratch no es otra cosa. Y es otra herramienta de programación por bloques. Bastante interesante. Entonces nosotros que le hemos dado duro a la programación por bloques y a los redes del codec.org. Esta se convierte en una opción también para desarrollar proyectos de programación. Bien. Les voy a compartir en mi celular lo mismo para mostrarles cómo se vería en... Ah, bueno. Cuando ustedes lleguen a la página... Espérenme aquí y desactiven el audio. Ya. Ya desactivé el audio. Entonces cuando ustedes entran en esa acto. Ahí es donde dice Eric. Start creating. Empezar a crear. Empezar a crear. Si le aparece en español. Y ahí va a comenzar a cargar y sale un tutorial. Que es este que lo podemos cerrar. Esta es como la interfaz gráfica de computador. ¿Listo? Ahora. Les voy a mostrar aquí en el celu. Mi celu. Pues sí, ya. Mi celu tiene como un añito y pico. Lo que pasa es que estos aparatos se desactualizan tan rápido. Tiene casi dos añitos, pero ha salido muy bueno. Mi Moto G8. Muy buen celular. Profe, qué pena. ¿Dónde está la opinión? Espérame, ya te voy a mostrar aquí. Listo. En el celu. O en la tablet. O en el... Te le borramos todas las páginas. Y abrimos una nueva. Y nada. En Google de su celular lo mismo. Escriben Scratch. Scratch. Así. No busquen como. Escriban. Scratch. Bueno. Escribí mal, pero se meten en la... En el primer enlace. Me comí una C. Listo. Scratch. Y... Bueno, cerramos esto. Y le van a decir Start Creating. Ahora. La limitación que tiene el celular, pues es el tamaño de la pantalla, indudablemente. ¿Sí? No hay... Se me quedó cargando. No hay muchísimo espacio, pero lo pueden trabajar en forma horizontal. Además, como sale un poco grande en la versión móvil, ¿cierto? Porque de todas maneras, él abre como una versión móvil en celular y se ve muy gigante. Entonces, podemos configurar nuestro navegador, los tres punticos, en una opción que dice sitio de escritorio. Sí, si ustedes lo ponen como sitio de escritorio, van a poder trabajar el vuelve y carga la página. Y va a salir como si fuera una pantalla de computador. Vamos a tener más espacio para trabajar, ¿síben? Se va a ver muchísimo mejor. Entonces, configura su navegador como sitio de escritorio para que lo trabajen más parecido al compu. Esto en el caso que no tengan su compu, pero ustedes todos creo que tienen su compu, o la gran mayoría. Pero les quería compartir y mostrar cómo se ve en el celular. Y se ve muy bien, ¿no? Se ve súper duper. Ahí está. Y se puede trabajar. Mira, ahí se pueden arrastrar las fichitas. Y tal. Y se pueden cambiar. Y se puede mover el muñequito. Listo. Mira, esto es desde el celu. Y está muy bueno. Está muy bueno para trabajar. Pues yo no lo trabajaría ahí, pero si no hay más, pues toca hacerlo. En esta educación virtual nos ha tocado ser un poco flexibles. Buenos días, Sania Valentina Arjuela. Me manda un saludito. Listo. Ahora, bueno, voy a dejar de compartir aquí en el celu. Pa, pa, pam. Listo. Y vamos. A mí se me quedó la pantalla en blanco cargando. No me parece como para crear. O sea, el botón de crear y se quedó cargando. Uy, se le fue la señal a Javier Ávila. Pues hermano, no, eso ahí toca con paciencia. Pero ahí les mostré en el celular que sí funciona. Y en la tablet funciona igual. En su navegador también pues requerirá y dependerá de su conexión a internet. Otra de las cosas que les quiero mostrar es que ustedes lo pueden guardar en casa en forma permanente. Lo pueden descargar. ¿Listo? Este que están viendo acá es la versión web. Que se abre a través de cualquier navegador. Llámese Google Chrome. Llámese Microsoft Edge. Llámese Opera GX. Llámese Mozilla Firefox. Bueno, el que sea. Lo van a poder ver así. Pero también lo pueden descargar. Entonces aquí en esta página. Ustedes bajan, 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 bajan. Hasta donde encuentren, donde diga recursos descargar. Les voy a poner aquí en el looper. Para que ustedes lo vean. Por aquí dice recursos. Creo que ahí lo están viendo. Espere, pongo mi lápizito. Recursos. Mírenlo. Acá está. Y aquí en recursos. O sea, ustedes bajan, bajan, bajan. Y van a encontrar recursos. Y en recursos van a encontrar la opción para descargar. Es igualito a lo que estamos viendo en la pantalla. Lo que ustedes van a descargar. Entonces también está recomendadísima la descarga. Ustedes le dan clic en descargar. Y van a buscar. Ah, bueno. Él tiene varias descargas disponibles. Entonces él te pregunta. ¿Van a instalar Scratch como una aplicación para Windows? Entonces dice. Obtener desde Microsoft Store. O descargar directamente. Pero también pudo descargar versiones anteriores. Como el Scratch 2. O el Scratch 1.4. Si de pronto hay proyectos o cosas que quieren de ahí. Pueden descargar las versiones anteriores. Pero yo les recomiendo descargar la última. Dándole clic donde dice. Direct download. O descarga directa. Este de acá. ¿Listo? Esta descarguita directa. Y aquí ya queda. Pesa 150 megas. Que ya descargaron. Uy, estoy volando. Mi internet está volando. Ya descargó las 150 megas. En menos de un minuto. Sí. Estaba bueno el internet por estos lados. Sí. Porque 150 megas. Por la mañana. Demoran un ratico. Pero esto fue así. Y nada. Ahí ejecutan el programa. Le dan siguiente, siguiente, siguiente. Y ya van a obtener su scratch. Sin necesidad de internet. Obviamente que si lo van a trabajar por acá. Pues necesitan una conexión a internet. El otro es completamente offline. Si estás desconectado del mundo. Y no tiene internet. Va a poder trabajar su programa. Bien. Bueno. Ya voy a explicar. Voy a tratar de poner esto un poquito más grande. Porque para que ustedes lo vean. Bueno. Vamos a trabajar por el 150. Creo que ahí se vio un poquito mejor. Voy a decir algo. Profe. Dime, dime. Ahí lo están viendo más grandecito. Profe. Es que el scratch me salió todo en inglés. Ah, bueno. Muy buena pregunta. ¿Salió en inglés? ¿Lo quiero en español? Claro que sí. Entonces, para cambiarle el idioma. Lo primero que debemos hacer. Es darle clic aquí en esta herramientica. Que tiene un planeta. Un globo terráqueo. Le dan clic ahí. Y buscan el idioma. Que ustedes quieran. Lo voy a poner en chino. A ver qué tal. ¡Ah! Uy, caramba. Bueno, esto se le da al revés. Lo puse en chino. Ahí está. O no sé en qué idioma lo puse. Pero está al revés. De derecha e izquierda. Bueno, si te salió en inglés. ¿Por qué se llama árabe? Voy a poner español, 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 latinoamericano. Está como en árabe. Oye. Ah, pues. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso decía. Ah, este sí. Este sí. Mover diez pasos. Es que ahí decía. Bueno, ah, bueno. Decía ahorita en el otro idioma. Así moviendo las manos. Como en Arabia. Ah, bien. Listo. Entonces, ahí ya lo puedes poner en español, mi querida. Pueden ponerlo en español, España. O en español latinoamericano. ¿Listo? Por ahí cambian algunos términos. A mí lo particular me gusta en inglés. Pero en español está bien. Listo. Al igual. En el planetica. En el globo terráqueo. Ahí están todos los idiomas. Mire, lo vamos a poner. Voy a poner en árabes. Ahora sí. Ani jami, hini jami. Ahí. Ahí está. Ahí está. O en español. Bueno, o en latinoamericano. Listo. Este tutorial está bien interesante. Hay cosas bien entretenidas ahí. Listo. Se explican. Hay explicaciones. Bueno, pero voy a poner un ejercicio muy parecido a esto que estamos viendo acá. Y estamos a borrar este gatico. Vamos a borrar este gatico. Clic derecho. Clic derecho. ¿Cómo se borra este gatico? Bueno, será allá abajo. ¿A debajo? Ah, sí, 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 sí. Ya sé. Es que tenía aquí los controles de Zoom preciso y no veía. Listo. ¿Cómo lo borramos? Abajo aparecen los objetos. Muchos muñecos. Y a la basurita vamos a botar. Ay, ¿por qué quieres borrar al gatito? Ya borramos al gatito. Se fue el gatito. Ahora vamos a poner varios elementos. Voy a comenzar con un fondo. Y voy a tratar de hacerlo despacio. ¿Y a qué se trata? ¿De cómo hacer mover al gato? Sí. En esta se pueden hacer muchas cosas. Vamos a comenzar con animaciones muy sencillas. ¿Listo? Pero sí, básicamente... ¿Y dónde es animación? Consiste en eso. Entonces, vamos a comenzar ahí donde señalé con la parte del escenario. ¿Listo? Vámonos al escenario. Entonces, ustedes le van a dar clic en ese fundito. Ah, bueno. Nosotros podemos pintar un escenario. Pero no lo quiero pintar. Yo quiero traer uno. Quiero insertar un escenario. Profe, yo descargué uno. Sí, sí, vamos a poner uno. Vamos a poner uno de los que están... Muy chévere. Entonces, acá, miren. Acá, acá. Le damos clic. Y ahí van a aparecer... Ah, sí. ...varios fondos. Podemos dibujar uno, pero... Ahí hay muchos de fantasía, de música, de deportes, exteriores, interiores, espacio, bajo el mar, patrones. Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner algo como en el espacio, ¿visto? Como en el espacio. Profe, ¿podemos poner el que queramos? Bueno, pero bueno. Yo voy a ponerlo en el espacio. Bueno, yo no voy a poner un castillo. Sí, ese tipo de fondos. ¿Dónde están? Ahí en escenario hay una herramienta. Tú le pones el mouse encima y le das clic. Ahí encima y sale todo esto. Y en exteriores o en interiores, no sé, en espacio. Si es que están clasificados, en espacio yo puse... Bueno, voy a poner este fondo espacial. Listo. Profe, mira que yo mirando los fondos... Sí, profe, tu fondo espacial. Sí, sí, sí. Este me gustó. Voy a... Listo, este es mi fondito, ¿listo? Perfecto. Ahora, entonces en ese fondo voy a ponerle un astronauta que está volando... Está volando por allá en el espacio. Entonces, este es el tema del fondo, ¿listo? Cuando ustedes colocan un fondo, les va a aparecer aquí en la parte derecha. Si ponen varios, pues les van a salir varios acá. ¿Listo? Y los van a poder seleccionar. El que ustedes deseen, sí. Ahí les va a salir. Es que no me parece esa figurita que tú leíste para los fondos. ¿Está? El teléfono. Ah, está más abajo. Tienes que bajar un poquitito. Sí, tiene que salir porque es igual. ¿Cómo es? Es una pinturita como de unas montañas. A ver, vamos a mirar. Ah, sí, ya la encontré. Eso, listo. Sí, es como elige un fondo. Aunque toca el botoncito y ya te va a salir esto de acá. ¿Listo? Bueno, pongan el... Bueno, yo voy a poner un... El espacio exterior. Y, bueno, hay varias cosas, pero, bueno, voy a poner... Bueno, de pronto esté en galaxia también. Los dos personajes y todo. Listo. Ahora nos vamos con... Nos vamos con un objeto. Vamos a colocar un objeto. Para colocar el objeto, vamos a darle clic en este botón redondo que tiene una cara de gato. Una cara de gato. En el gato. Ahí, de ahí para arriba hay varias opciones donde usted puede poner un objeto que usted haya hecho. Puede dibujar uno, etcétera, etcétera, pero... ¿Profe, dónde es para dibujar? En el pincelito. Sí, pero, no, yo voy a traer... Voy a traer uno de los que ya vi. Sí, ya también. Yo necesito... Profe, se mueve. Un personaje se mueve. No se mueve, sino me refiero a que se vea más chiquito. Ah, ya, ya. Aguante, aguante, aguante. Hay unos que se mueven, ¿no? Cuando usted le pone el mouse encima y se mueve es que trae varios disfraces, ¿no? Como este, o como este, mire. Se le pone el mouse encima y los... ¿Se puede poner más de uno? Sí, o sea, sí, claro. Pero los que se mueven aquí quiere decir que es un objeto que tiene varios disfraces. Yo necesito un astronauta que no sé dónde estará. Voy a buscarlo. Yo necesito un dragón. Uy, no me va a funcionar el astronauta. Profe, si lo pones en inglés. ¿Esto se puede hacer en grupos? Sí, eventualmente, claro. Podemos plantear una actividad en grupo y entre todos establecer una programación. Bueno, no encuentro... Ah, mírelo. ¿Será este? ¿Cuál, profe, cuál, 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 cuál? Voy a poner a esta niña, mire. Es que... Pero voy a buscar... Voy a buscar aquí en donde... Ay, profe, también hay un perrito espacial. Bueno, voy a mirar si encuentro un astronauta, mire, aquí está. Ahí está. Ah, no, profe. Está madriendo. Está madriendo. Está madriendo. Está madriendo. Está madriendo. Bueno, podemos poner ambos también. Es el perrito de la... De la chica. Pero estoy mirando a ver. Estoy mirando a ver. Si hay algo espacial. Huesitos. Bueno, yo quería como cambiar el asunto y poner un... ¿Un qué? Poner un... Un astronauta, pero parece que no hay. No hay como... ¿No has visto como guerreros, como de la Edad Media? Bueno, sí. ¿Más abajo? Más abajo hay otro astronauta. Sí, no, ya. A ver, séme la... ¿Dónde está? Se llama Ripley. Más abajo. A ver, cuando lo vean, me avisa. Ya me fui a los números. Ah, Ripley. Ya, ya, ya. Bueno, voy a... Voy a trabajar con... Es que... Este es el... El respaldo. A todos. Este también. Bueno. Voy a elegir... Ya elegí, ya elegí. Voy a elegir mi astronauta. Entonces... Bueno, voy a borrar. Listo. Este astronauta... Me preguntan, bueno, en cuanto al tamaño. Cómo lo agrando, cómo lo achico, cómo hago cosas con esto. Entonces, aquí hay varias propiedades. ¿Listo? Entre ellas la que dice tamaño, mi querido Da Vinci. Entonces, está en 100. Si usted le pone 50, pues va a quedar a la mitad del tamaño. ¿Listo? Y de hecho, podemos también cambiar la dirección. Bueno, no sé si me quedó... Ay, sí, profe, yo quiero saber eso cómo se cambia la dirección. Ahí en dirección se puede mover la flechita y va a girar. Miren. Bueno. Lo voy a dejar ahí como estaba. Listo. Tamaño es 70. Voy a poner 70, 50. Está muy chiquito. Listo. Pueden cambiarle el nombre si ustedes así lo desean. Entonces, yo quiero que... Ah, bueno, pero no voy a saber. No, voy a cambiar mi animación porque es que esta no... No estoy a ver qué disfraces tiene. ¿Cómo se mueva? Vamos a hacer que se mueva. Para ello vamos a mirar los disfraces. Entonces, aquí en disfraces, ya les voy a poner una flechita. O sea, aquí está el objeto. Aquí está el objeto. Acreden mi propio código. Y aquí están los disfraces. Muy bien, muy bien. Profe, pero... Y miren los disfraces. Abre la boca. Cierra la boca. Ponle una estrellita. Saca un lápiz. Da la vuelta. Sí. Entonces, tiene seis disfraces. Listo. Podemos hacer que él cambie todos. Pero, pues, no sé. No sé. No sé si es tan chévere o no. Voy a... ¿Qué es la pregunta? Voy a cambiar mi animación un poco. Voy a poner un pajarito o algo que parezca. ¿Cómo se mueva? No tiene ningún disfraz. A ver, voy a cambiar el fondo. Ya no quiero fondo espacial. Voy a poner un exterior. La pregunta, ¿nosotros le podemos esperar la propia animación? Sí, claro. Una pregunta. Voy a cambiar el fondo. Voy a borrar mi personaje, perdón. Y voy a poner ahora un pajarito. Pregunta. O algo volador. Muestra algo que huele. Un murciélago, ¿puede ser? Es que quiero que se mueva el muñequito. Ya, ya, vamos. Puede ser una paloma. Ya, espérate a ver este pato. No, este pato no se mueve. A ver, animales. Busco por animales. Necesito un animal volador. Precisamente para enseñar eso que me están pidiendo. Bueno, esta no... Un murciélago, un dragón. Listo, mire, ese grillito está chévere. Profe, buen man. Me gustó ese grillito. Un colón. Ese hipopótamo volador. Bueno, voy a poner algo que huele. Le voy a poner mi lorito. Mi famosísimo lorito. O... Voy a ver si hay otro. Volador. Un coñeco. A poner este que parece que está volando, mire. El loro. A poner el lorito. Listo. Está un poquito grande, entonces lo voy a achicar. Aquí en tamaño. Vamos a darle un 50. Listo. Ya quedó. Y ahora sí voy a responder la pregunta. Profe, ¿cómo hago? ¿Para qué huele? Entonces, los objetos, que son estos de aquí abajo, tienen unos disfraces. Entonces, siempre que yo quiero causar la sensación de movimiento, debo mirar los disfraces. Entonces, este tiene alas arriba, alas abajo. Y si yo lo programo, pues la idea es que parezca que está leteando. Para ello, nos vamos para el código. De hecho, aquí en disfraces yo puedo cambiar varios elementos del disfraz, como colores. Si uno quisiera que ese loro fuera rojo, le puedo cambiar el color, bueno, etcétera, etcétera. Listo. Le puedo cambiar el color de relleno. Uy, no, pero lo dañé. No lo quiero, no lo quiero dañar. Voy a deshacerlo. Voy a dejarlo así como viene. Pero, si uno quisiera modificar cosas del disfraz, se puede hacer por allí. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese lorito? No, pero el mío no tiene disfraz. Entonces, debe tener al menos dos para que dé sensación de movimiento. ¿Listo? Uno no tiene uno. Entonces, vamos a escoger un objeto que tenga dos disfrazos. Porque si no tiene solo uno, tendríamos que inventarnos el otro. Listo, póngale cuidado. Entonces, bueno, voy a poner un poquito más. Pongámoslo en 70, aunque no nos quede tan chiquito el lorito. Listo. En código, vamos a comenzar a programar. ¿Qué vamos a programar? Bueno, cada una de estas fichas tiene una serie de instrucciones. ¿Listo? Y vienen de un color determinado. Es decir, que si usted, profe, ¿en dónde está tal ficha? Pues usted va a mirar el color. Y basándose en el color, pues la va a poder encontrar. Si está su clarita, pues es un sensor. Si es amarilla, son eventos. Si es naranja, es control. Entonces, profe, ¿en dónde? Ustedes van a buscar el color. Las fichas de control son muy comunes, muy famosas. Y en este caso particular, vamos a comenzar. Bueno, en este caso, los eventos. Vamos a comenzar con el evento al presionar banderita. ¿Cuál banderita se refiere a esa instrucción? Esa instrucción se refiere a esta banderita de acá. Esa banderita sirve para ejecutar mi programa o mis programas. ¿Listo? En este momento, pues no voy a hacer nada porque no tengo nada programado. Pero ¿en dónde programamos? Programamos en toda esta área. Aquí donde estoy moviendo toda esta área es la área de programación. ¿Listo? Y caben bastantes cosas allí. Ahí solo muestra un pequeño espacio, pero caben bastantes cosas. Entonces, la ficha al presionar banderita hace referencia a que cuando ya comenzará el programa. Y además, yo quiero que cambie el disfraz por siempre. Le voy a ponerle un por siempre. Por siempre no es para siempre. Por siempre quiere decir que va a ejecutar una instrucción mientras el programa esté en ejecución. ¿Listo? Entonces, me voy para apariencia. Como él tiene un disfraz, yo le voy a decir que por siempre cambie el disfraz. ¿Listo? Y para que no lo haga tan rápido, le voy a pedir, porque si no le pongo tiempo, él no va a hacer demasiado rápido. Le voy a pedir aquí en control que se demore un segundo en cambiar el disfraz. Es decir, él por siempre va a cambiar el disfraz, va a esperar un segundo y vuelve y cambia. Siguiente, siguiente disfraz, siguiente disfraz. Como solo tiene dos, va a ir alternando el uno del otro. Vamos a ver cómo queda. Entonces, vamos a darle play. ¿Listo? Mire, ahí me preguntan, bueno, pareciera que mueve las alitas. Listo. Pero se está moviendo muy lento. No sé si ustedes lo están viendo allá en su casa a esta velocidad. Puedo establecer que un segundo es mucho tiempo. ¿Qué número es más pequeño de un segundo? Treinta. Treinta milésimas de segundo. Porque treinta segundos ya sería medio minuto. Es decir, menos de la unidad sería cero punto treinta. Eso es lo que nos dice Mariana. Mire, uy, y eso está bien. ¿Ustedes lo alcanzan a ver aleteando o ustedes lo ven lento? ¿O sí se ve bien? Ahí se ve, profe. Ahí está aleteando. De hecho, yo me atrevería a decir que si le quito un poquitico menos de treinta, si lo pongo a veinticinco milésimas de segundo, se va a ver mucho mejor. Listo. Y si no, no están viendo bien porque tiene una conexión lenta a internet un poquito, lo voy a optimizar para video. Se va a ver borroso, pero el pajarito se va a ver bien. Listo. Ya le va a quitar lo borroso. Entonces, ya nos movió las alitas este pajarito. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer que, que se mueva, ¿no? Ahí, ahí solo está cambiando de disfraz. Cambia de disfraz y parece que estuviera aleteando. Ahora vamos a hacer que se mueva por la pantalla. ¿Listo? ¿Cómo se puede crear nuestra propia animación? Pues ahí estamos creando nuestra propia animación. No, profe, para que, o sea, el niño, ay, no, por fin, nada. Listo. Ahora vamos a hacer, bueno, ahí sí, para crear la propia animación hay que entender e interpretar todos los, todos los, todos los, todos los comandos para generar nuestros propios códigos. Listo. Ahora vamos a hacer que se mueva. Aquí, ojo, hago aparte, hago aparte y lo dejo ahí en el videíto, si lo van a ver más tarde. Hago aparte el tema de la, de la apariencia. Voy a escribirlo, apatiencia, es decir, voy a dejar un bloque exclusivo para la apariencia, para que cambie el disfraz. Y en un bloque de código aparte, voy a configurar lo que es el movimiento. Listo. Entonces nos vamos para el movimiento. Para el movimiento es algo muy parecido. Entonces, bueno, si yo quiero programar, yo sugiero detener el programa con el botoncito rojo que dice detener. Listo. Detengo mi bloquecito y comienzo, continúo con la programación. Listo. La otra programación vamos a hacerla de la siguiente manera. Voy a poner otro bloque y para ello voy a poner otro. Al presionar banderita, voy a hacer que ese lorito se mueva automáticamente por toda la pantalla. Entonces voy a decirle, por siempre. ¿Qué instrucción creen que debe utilizar para que se mueva? De todos estos, azul, morada, fucsia, amarilla, naranja. Movimiento. 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 Vamos a poner la opción de mover. ¿Listo? Mover 10 pasos. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa. ¡Uf! Arrancó ese lorito. Y se fue. Por allá se fue. Listo. Voy a detener. Ahora, yo quiero que cuando el lorito llegue al borde, rebote. ¿Listo? Rebote. Para que no se me pierda. Fíjense que se movió 10 pasos por siempre, entonces cogió para la derecha. Y por allá se quedó aleteando hasta donde dio. Pero por aquí hay una instrucción que dice, si toca un borde, rebota. También está en movimiento. Entonces vamos a ponerlo aquí debajo. Si toca un borde, rebotar. Y vamos a mirar qué pasa ahora. ¡Uf! ¡Uf! Listo. Ya está rebotando. Mire. Bueno, aquí pasan dos cosas. Número uno. Que va muy rápido, ¿no? Está moviéndose muy rápido. Y, bueno, el rebote sí está bien. Pero ahora, cuando rebota, queda patas arriba, ¿no? No sé si lo están viendo. Entonces vamos a mejorar estas dos cositas. Listo. Voy a detener. Entonces, el tema de la velocidad se controla en la cantidad de pasos. Si yo pongo menos pasos, por ejemplo, si pongo tres pasos, nos vamos a dar cuenta que la velocidad disminuye. A más pasos, mayor velocidad. Mira, si yo pongo cien pasos, es lo que pasa. Ya ni se ve ese logro de lo rápido que va. Voy a poner unos cuatro pasos. Me parece que es una velocidad apropiada. Cuatro pasitos. ¿Listo? Perfecto. Ahora, para que no quepas arriba, vamos a trabajar con las siguientes características. Aquí debajito, en el objeto, aparece el tema que dice dirección. Aquí está la dirección. Entonces, vamos a darle clic allí en dirección. Y en dirección, pues indudablemente, yo puedo modificar la dirección. La puedo mover un poquito hacia abajo. ¿Listo? Que el lorito cambie de dirección, como para que vuele por diferentes lugares. Pero, voy a dejarlo aquí. Ahora, ya ahorita le cambio la dirección. Bueno, cambié un poquito la dirección para que no se mueva a la izquierda, a la derecha nomás. Ahora, para que no se mueva, no quede patas arriba, aquí hay un botoncito, hay tres, miren. Uno, dos y tres. Vamos a darle clic en esta herramientica de la mitad, que se llama izquierda-derecha. Esto va a permitir que no quede patas arriba. Cuando usted lo aprime, ese pajarito ya va a quedar rebotando sin quedar al revés. Entonces, ya comienza a rebotar sin voltearse. ¿Listo? Les voy a quitar esto ya para que ustedes vean cómo va a quedar. ¿Listo? Miren, ya iba volando mi pajarito y aparte se va moviendo mi pajarito, mi guacamayo por todo el escenario. ¿Listo? Digamos, bueno, ya vamos a ponerle un sonidito. Vamos a ponerle un sonidito. Listo. Ahí va quedando fácil, ¿no? Súper fácil. Ya hicimos dos bloquecitos, uno para que mueva las alitas y otro para que se mueva por la pantalla. Vamos a poner otro, vamos a ponerle un sonidito. Un sonidito como de jungla. O sea, vamos a ponerle un sonido de ambiente o un sonido al lorito, no sé. Entonces me voy para, bueno, voy a detener mi animación. Y esto lo puedo programar directamente en el objeto. Me voy para sonidos. Y en sonidos, miren, hay un pajarito. Ya tiene un sonido de pájaro. Vamos a ver cómo suena. Uy. Le puedo cambiar la velocidad. La velocidad. Se está muriendo. Uy, no. Me lo tiré. No me está llamando a la manada. Cuidado, querida. No me está llamando a la manada. No me está llamando a la manada. Bueno. Bueno, voy a dejarlo así. Bueno. Profe, perdón, ¿sera que puedes repetir, por favor, cómo ponerle el sonido? No, el sonido es listo, ¿no? Aquí estamos en el código. Le das clic en la pestaña que dice sonido y ahí viene un sonidito programado. Pero de pronto no te gustó esto, entonces, listo, lo borramos. Ponemos otro acá donde dice elige el sonido. Mírenlo, aquí está en el parlantico. Y podemos elegir, voy a buscar un sonido de animales, no sé. Ahí, no se puse. La embarré. Voy a poner otro. A ver, en animales, a ver, un pajarito, mire. Simplemente ustedes ponen el mouse encima del botoncito y ya les suena. No tienen ni que darle clic. Profe, ¿y si queremos agregarle nuestra propia canción? Bueno, la que queramos. Ah, la pueden importar. También se puede traer. Claro. ¿Sí? Se puede poner. No sé a ver cómo efecto. Espera a ver si hay algo. Yo quiero algo como de la naturaleza. No, Fami, no me dejo mover las alas. Tiene el oro. Verifica que tenga los dos disfraces. No, no encuentro efecto. A ver, animales, a ver. Sí. Ahí voy a poner este, como estamos. Voy a poner este de crickets. ¿Listo? Voy a poner este. Lo voy a poner de la siguiente manera. Yo puedo, además voy a traer otro sonidito que voy a poner. Yo puedo traer varios sonidos. El del pajarito. A, B, ¿dónde está? B, 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 B. Bueno, voy a buscar todos y aquí aparecen por orden alfabético. B, 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 B. A ver, ¿dónde está B, 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 B. B, 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 B. listo, vamos a poner esto vamos a poner ambos listo, entonces me voy para código y voy con el sonido de fondo, ahora el sonido de fondo lo puedo configurar en el escenario como para no meterle tanto bloque al loro le doy clic en el escenario y lo puedo programar acá, aunque también podría programarse en el loro como lo programo de una forma muy similar me voy para eventos le digo al presionar banderita y le digo por siempre, listo y me voy para sonido ah bueno, aquí no me sale el sonido porque porque toca traerlo toca traer el sonido, si me voy para escenario tengo que cargar también los sonidos entonces habíamos dicho que en animales el de crickets este crickets, este ese es el que quiero poner, ya lo cargué y en código lo coloco entonces por siempre que, me voy para sonidos y le digo tonar, tocar sonido crickets hasta que termine y vuelve y lo repite y vuelve y lo repite entonces miremos listo entonces ahí comienza a sonar si quiero si quiero menos volumen entonces lo pongo más suavecito listo más suavecito lo voy a poner bien suave ¿no fue que le hice para como programarlo en el...? en código le di click en escenario miren le di click en escenario y en escenario me fui para sonidos en sonido cargué el sonido y en animales cargué el sonido que se llamaba crickets ¿listo? entonces allí puse crickets y le bajé el volumen porque estaba muy duro lo puse más suave y la programación fue esta por siempre tocar sonido crickets hasta que termine ¿listo? entonces ahí ya suena ahora voy a hacer que el lorito chique de vez en cuando cada 15 segundos que haga un sonido ¡eh! ¡chí! ¡chí! que haga un sonidito ¿listo? cada 15 segundos que cacaré entonces me voy para el lorito bueno voy a detener la animación me voy para el lorito y ahora voy a hacer que el lorito cacaré bueno voy a achicar esto para que se vea un poco mejor lo mismo al presionar banderita vamos a ponerle un por siempre ¿listo? y vamos a cargar un sonido entonces vamos a ponerle iniciar sonido virt hasta que termine y vamos a darle un tiempo entonces vamos a ponerle un tiempo de esperar por ahí que espere unos 10 segundos para que chille y entre 10 segundos vuelva a chillar porque no chille cada rato ¿listo? y vamos a mirar como funciona esto ¿listo? miren cada 10 segundos debe debe cacarear nuestro lorito profe profe no entendí como ponerle el sonido la verdad y profe ya tampoco listo entonces a ver voy a tenerlo voy a eliminar esto listo para poner sonido número uno cargar los sonidos que voy a poner en la animación ¿listo? ¿cómo cargamos los sonidos? en la fichita que dice sonidos acá está ahí la puse en una flechita le damos clic en sonidos el pajarito venía con este sonido con birt venía ya con ese sonido ¿listo? si de pronto por accidente se le fue pues tienen que volverlo a colocar ¿cómo lo volvemos a colocar? con este botoncito que está allí me preguntaban hace un segundo profe si quiero mi propio sonido miren por acá puedo subir un sonido que yo quiera y que tenga guardado mi equipo pero voy a poner de los que ya están entonces le doy clic en el parlantico ¿listo? hay una lista de sonidos bastante amplia en este caso utilicé en animales el sonido birt que ah bueno en todos porque no sé por qué no salió ahí voy a buscar el sonido birt este lo elijo y ya quedó ahí miren este es el que voy a utilizar me voy para el código estoy en ¿en qué? en el loro y en código nada le voy a decir que al presionar banderita por siempre por siempre ¿listo? sonidos le digo tocar sonido birt tocar sonido birt y luego como para que no chille y chille y chille le voy a poner un tiempo de espera es decir que chille cada 10 segundos entonces cada 10 segundos va a reproducir el sonido una sola vez y se va a demorar otros 10 segundos y así entonces vamos a mirar miren ahí chilló y listo y ahorita va a chillar otra vez cada 10 segundos chilla por ahí listo y además ojo que más puse yo en el fondo chicos en el fondo voy a detenerlo en el escenario yo cargué otro sonido miren en el escenario le doy tic en el escenario me fui para sonidos y cargué el sonido crickets listo lo cargué porque no estaba en el escenario no había sonidos pero ojo esto también lo pueden cargar dentro del mismo pajarito y programarlo en el pajarito y no va a pasar nada va a funcionar igual cargué el sonido crickets dándole click en cargar sonidos ese sonido está en animales y ahí está el sonido crickets que son como grillitos ¿sí? y como tiene mucho duro muy duro el volumen entonces aquí hay varias opciones dice más suave es más suavecito ¿listo? ahí está súper suave bueno yo ya lo tenía entonces trabajé fue con este y lo programé igual al presionar banderita por siempre tocar sonido crickets ahora a este no le puse esperar porque quiero que sea un sonido permanente que una vez termine de sonar vuelve y comienza ¿sí? el cacareito este del oro si lo puse aparte lo puse cada 10 segundos o si no se vuelve muy molesto para los oídos y así nos quedó listo esta viene siendo nuestra primera tareita muchachos listo pueden utilizar el burciélago la mariposa cualquier objeto volador cualquier escenario cualquier sonido que ustedes consideren que es apropiado y pertinente lo pueden utilizar lo pueden utilizar ¿listo? entonces bueno muchachos no sé preguntas dudas inquietudes igual dejo el video de la clase para que lo puedan observar mira así nos quedó muchachos listo me van a hacer esta primera animación está súper fácil para que vayan aprendiendo el tema de programación con Strachan ¿sí? ¿dudas? ¿preguntas? ¿inquietudes? ¿ya cómo no quedó? ¿tiene la misma profe? compartimos no le pueden poner sus detalles mire aquí María Paula me está mostrando algo que ya hizo hizo la bailarina chévere está chévere y le puedes poner una música de ballet buscas una musiquita de ballet y se la colocas bueno eso está bien ahora la bailarina si no es necesario que quede patas arriba sino que se mueva izquierda izquierda derecha nomás de aquí para allá como encontrarle como el ángulo no profe yo no sé cómo se busca bien y todo listo muy bien María Paula una pregunta ¿cómo hago para que se haga una pantalla completa? ok listo muy bien muy buena pregunta para que se haga pantalla completa la parte superior derecha perdón tiene este botoncito entonces lo pongo el color rojito este botoncito con este con este tú le das clic y ya lo puedes del granel y ya si lo quieres achicar nada entonces haces clic en este otro botoncito para cerrar la pantalla completa en este con este lo cierras ¿listo? profe ¿cómo que se nos va a compartirte esto? ah bueno muy buena pregunta también ustedes están llenos de buenas preguntas bueno esto es muy sencillo esto funciona como un programita normal para guardar su animación listo ustedes van a hacer lo siguiente ya sea en la versión online ya sea en la versión móvil cualquiera de las dos versiones ¿qué van a hacer? sencillo le van a dar clic en archivo guardar en tu computadora en este caso él no me va a preguntar en dónde cuando usted le dice archivo guardar en tu computadora él lo manda para descargas ¿listo? entonces usted deberá buscar las descargas en este caso particular me lo mandó acá miren sino que el tema aquí es que todos los archivos los llama igual se llaman todos proyectos crash ¿listo? ahí lo dejo descargadito entonces yo le puedo dar clic aquí abajo y decirle mostrar en carpeta y ahí sale mi archivo ¿listo? acá está mírenlo o en su computador se buscan en sus carpetas donde diga descargas a menos de que hayas configurado la descarga para otro lado pero en descargas ahí quedan aquí están las descargas y ahí queda el proyecto si lo que quiere es cambiarle el nombre entonces le da clic derecho cambiar nombre y le pone pajarito listo y este es el archivo que me va a mandar a través del mod ahora me lo puede mandar así profe que no puede guardarlo bueno me puede mandar un pequeñísimo video me puede mandar la foto de la programación bueno etc pero lo ideal es que me lo mande así y yo ya lo tengo aquí instalado miren cuando yo le doy doble clic él abre mi scratch él abre mi scratch y me va a permitir ver la animación yo lo tengo instalado en mi computador entonces este es el scratch offline y ahí yo puedo mirar que fue lo que se hizo listo miren ahí está sencillísimo esto funciona igual a bueno mucha atención porque cuando yo lo estoy haciendo en celular cuando yo lo estoy haciendo en celular es un poquito diferente listo tienen que guardar el video en un segundo que tengo una llamada chicos un momento listo muchachos entonces esa sería como la la respuesta a la pregunta que me hicieron no les quito más tiempo ya no fuimos largos hoy no alcanzamos grupos pero la próxima semana si lo hacemos listo no profe es que lo de cómo guardarlo en un teléfono o tablet ah para guardarlo en un teléfono o tablet es igual archivo guardar en dispositivo lo que pasa es que en la tablet o en el celular pues toca mirar en qué carpetas que guardan las descargas normalmente lo guardan en descargas sino que cuando ustedes lo van a compartir el tema es que a veces uno no encuentra el archivo ¿sí? entonces en ese orden de ideas pueden capturar un pequeño videíto de su celular y enviar ese videíto para que no se les vaya a perder el archivo ¿sí? porque es que como en el celular los archivos no se manejan igual que en el computador a veces se le pierden listo es como la recomendación y listo muchachos vamos a dejar hasta ahí el día de hoy nuestra clase me encanta saludarlos verlos escucharlos y ahí les dejo su tareita nos vemos la próxima semana Dios me lo bendiga Ailín Andresito Laura Erick todos los demás María un abrazo que me cuida chau 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 chau